El gerente general del PIMA, Bruno Quezada, explicó que los estudios de preinversión de lo que será el mercado regional mayorista brunca ya están en su fase final y se encuentran en trámite el estudio de impacto ambiental. Este será el segundo mercado de este tipo del país, luego del mercado regional chorotega que se construye en Sardinal de Guanacaste. Con este proyecto se permitirá la comercialización directa sin intermediarios y representará una reactivación de la economía local a partir de la producción agrícola. Estará ubicado en el Cantón de Osa en un terreno ya seleccionado y beneficiará a las poblaciones de Corredores, Cotobrus, Osa, Pérez Celedón, Buenos Aires y Golfito. Cabe indicar que días atrás el gerente del PIMA realizó una gira en Osa con el fin de visitar el terreno y brindar los avances del proyecto. De este proyecto también se habló durante la visita del vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, al Cantón de Osa para dar un informe sobre los compromisos adquiridos tras la gira que hizo en agosto anterior. ¡Gracias!